Y las autoridades del Departamento de Arauca investigan por qué unas carpas del Ejército Nacional fueron a parar en una reunión política el fin de semana. El secretario de Gobierno Departamental aseguró que al parecer fue una equivocación. Estas fotografías de unas carpas del Ejército Nacional en una reunión política del Partido Centro Democrático han causado polémica en esta región del país. Ninguna autoridad ha dado explicaciones de este impase que se presentó el fin de semana. A raíz de esa situación que se suscitó a través de unas fotos que se vieron en redes sociales, entramos a indagar desde la gobernación qué es lo que está sucediendo con el tema de esa carpa que apareció en una fotografía. Y llegamos a la conclusión que en el barrio 20 de Julio que hay aquí en el municipio de Arauca celebran durante todos los años la festividad. Y la Brigada 18 en Arauca prestó unas carpas para esa celebración patriótica que se lleva a cabo en ese barrio. Según el secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinillas, cuando fueron a devolver las carpas coincidió con una actividad política. Al momento de la devolución de las carpas coincidió con una actividad política que desarrollaba un candidato a la Alcaldía de Arauca. Y unos particulares que también habían prestado carpas al barrio 20 de Julio, pues facilitaron para esa actividad política dichas carpas. Entre las carpas que llevaron desde el barrio para la celebración de la reunión política, se fue refundida o embolatada una carpa de las del ejército. A la Brigada 18 entregaron algunas carpas, pero quedó pendiente la entrega de una carpa. Infortunadamente, los organizadores de esta reunión política no tuvieron el cuidado o la delicadeza de evitar utilizar esa carpa oficial. Que tenemos claro que se fue de manera refundida por parte de los organizadores de la celebración del 20 de Julio. Y de verdad que esto fue lo que suscitó ese malentendido o esa situación donde pues de una u otra manera se ve involucrada una institución oficial como es el Ejército Nacional. El funcionario, al conocer las fotografías en las redes sociales, de inmediato iniciaron las respectivas investigaciones. Efectivamente, ayer hicimos la indagación de qué era lo que estaba sucediendo. Me reuní con las personas que llevaron a cabo la reunión política porque de verdad que es preocupante. Fueron unos elementos que donó la gobernación. Y ellos informaron que efectivamente cuando fueron a armar la parte logística de la reunión, acudieron a la persona que tenía las carpas en el 20 de Julio. Pero pues también habían carpas de la Brigada 18 y una de esas carpas se fue refundida y la instalaron. En ese sector pues no tuvieron de pronto la malicia o la mala intención, pero de igual manera se puede generar una situación ilegal o se está configurando pues la utilización de elementos oficiales en un evento político. La administración departamental de inmediato se comunicó con el comandante de la Brigada 18 para que les explicara por qué esta carpa estaban en una tibia política. Ayer mismo hablamos con el comandante de la Brigada, él estaba también adelantando una investigación interna en la Brigada para ver por qué aparece esa carpa en la fotografía y pues posteriormente fue que logramos concluir qué era lo que ha pasado. Hasta el momento no se ha aclarado quién prestaría la carpa del Ejército Nacional para una reunión política en la capital araucana.